Dice el entrenador Jonathan Banks, el entrenador de Triple G, que vamos a ver el mejor Triple G, Ebro. ¿Podemos creer en eso? Este Triple G de 40 años, el 17 de septiembre, puede ser el mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo dudas! Mira, vimos a un normal Triple G contra Stick Rose, un rival muy incuestionable. Vimos a un normal... Nada del otro mundo contra Camille Cermetta. Vimos a un mal, mal Triple G con Derevyanchenko. Las tres peleas fueron con Jonathan Banks. La última pelea de Gennady Golovkin con Abel Sánchez fue la última pelea, la segunda pelea contra Canelo Álvarez. Después de eso, se separaron cada vez que hay una separación de un entrenador que ha tenido la vida entera contigo. Pasan cosas complicadas. Por ejemplo, recordamos que cuando Pacquiao se separó de momentáneamente un periodo ahí de separación con Tony Rush. Tony Rush vino la pelea de Australia que perdió allá en Australia. Hay un periodo de reajuste. Hay un periodo de escuchar una nueva voz en la esquina, de cosas nuevas, de rutinas diferentes, de entrenamiento. Yo quiero creer que eso pasó antes de Ryota Murata. Con Murata vimos a un golokin ya superior contra un rival superior porque Murata era superior a los tres que te mencioné de Gennady Golokin. Yo quiero creer que a pesar de los 40 años la relación de Gennady Golokin y Jonathan Banks se ha ido solidificando y ha ido creciendo en medio de estas adversidades o en medio de estas pálidas actuaciones o pálidas actuaciones entre comillas porque él noqueó aunque pudo haber perdido la de Ivanschenko. Esa fue la mala recibió muchos golpes más que en la zona. Muchos golpes yo lo vi perder hay que ser honestos. En esa recibió muchos golpes la de Murata recibe al comienzo incluso hubo uno al cuerpo que comentamos que parecía que lo había estremecido que después termina liquidando a Murata. Yo creo que sí vamos a ver a una versión superior fíjate que extraño una versión superior de Gennady Golokin como dice Jonathan Banks ¿Por qué? Porque va a haber una motivación extra y esa motivación extra va a ser que si tenía que correr dos pistas va a correr cuatro si tenía que hacer cuatro sparrings va a ser ocho si tenía que hacer cinco escuelas escuelas de combate va a ser diez eso está muy bien ahora generalmente con un boxeador veterano la experiencia me dice que son menos pistas menos escuelitas de combate y menos sparrings tú no puedes tampoco sofocar asfixiar a un hombre de 40 años con un gimnasio extenuante tú lo que tienes que ser muy inteligente de cómo colocan las cargas físicas para que ese hombre de 40 años llegue en la mejor condición a la pelea y este es el gran dilema con Triple G Triple G tiene 40 años y bueno ha llegado muy bien a los 40 años está en una buena forma para ser un cuarentón yo a los 40 años estaba liquidado ya por completo y a los 30 también ¿no? y a los 30 también pero te digo que yo siento que lo que dice Jonathan Banks es más que todo un deseo un deseo y también todo lo máximo que pueda hacer Triple G todo lo máximo y llegar en el mejor campamento la mejor condición pienso yo y si me equivoco caramba me quito el sombrero no le va a alcanzar para Canelo Álvarez porque Canelo Álvarez en medio de toda esta cosa del odio al menos sabe porque lo ha dicho el riesgo que entra en esta pelea para él el riesgo de enfrentar a este cuarentón entre comillas con lo que ha pasado en otros tiempos así que Jonathan Banks cuando dice que vamos a ver la mejor versión puede que tenga razón o sea tal vez la mejor versión de los últimos tiempos nunca va a ser una versión superior a la que vimos antes de Canelo o a la que vimos en Canelo claro ahora mira ahí nos dice Ned que Triple G se convertirá en otro cuarentón ganar título mundial son ir a forma de Hopkins bueno Triple G no ha dejado de ser campeón lo que sí si Triple G con cuarenta años le gana a Canelo en septiembre y coge todos los títulos en la 168 sería un logro inmenso yo no sé si el mejor fíjate y pasamos de 300 personas ahora mismo Jorge Ebro que sigan dándole like al video por favor likecito dedito para arriba y suscribiéndose pero un like por favor yo no sé si va a ser el mejor Jorge Ebro pero sí creo que puede dar una versión muy inteligente que le permita vencer a Canelo si él en estas alturas aguanta el poder de Canelo si él con cuarenta años que parece que no tiene problema en dar la 160 puede estar menos asfixiado con el peso porque al final hay que hacer el peso y no pierde potencia no pierde rapidez y está un poco más fuerte porque no tiene que que bajar de peso a mí me parece fíjate que podemos encontrar un Triple G muy pero que muy bueno y un Triple G que pueda ganarle a Canelo yo pienso que Canelo favorito favorito claro pero creo que la experiencia de Triple G la maestría la pegada siempre y la duda la duda de si Canelo está entrenándose al 100% fíjense esa duda no sé si permite que de momento sorprenda Gerard y Golovkin yo creo que podemos ver una muy buena versión de Gerard y Golovkin el próximo 17 a ver yo creo que es una buena versión y creo que la motivación o sea como decía el gran Mohammed Ali el 80% de la pelea es mental yo creo que desde el punto de vista mental hay ahí como un aguijón hay una una lanza que te va aguijoneando y te va llevando hasta adelante adelante yo yo no entiendo el tema personal pero sí entiendo el tema de la personalización de la pelea es algo diferente yo entiendo que en esta pelea desde el punto de vista del cerebro cerebral es algo importante para ambos y ese y como dicen el cerebro es el que emite el deseo a los músculos y creo que ese cerebro de ambos le va a decir oye al máximo fuego candela y por eso sí creo que va a ser una gran pelea desde ese punto de vista emotivo pero son 40 años al final son 40 años periodos en actividad por parte de Broking Canelo se ha mantenido más visible más más encima del ring no sé si pero mira cuando comparamos y gracias a Océal porque nos hace una donación de 1-1-29 un abrazo ya vamos a hablar de UFC sin duda alguna cuando comparamos los rivales recientes de Canelo en 68 y el viril ni hablar pero digamos Billy Joe Sanders Caleb Plant y Carlos Smith ninguno de esos tres en el momento que peleó con Canelo me parece a mí es mejor que el de día de hoy que el día que el triple G de hoy ahí podemos estar de acuerdo no ninguno de esos tres en aquel momento era mejor que el triple G de hoy ahí estamos de acuerdo ahí estamos de acuerdo creo que Canelo tomó la división supermediana por un asalto tremendo fue un huracán es la verdad Canelo fue un huracán con esa camada de campeones que había en la división pero Golokin es otra cosa estamos hablando que ninguno de esos rivales va a ser son de la fama ninguno de ellos va a pasar a la historia como algo superlativo Golokin va a pasar a la historia como uno de los mejores medianos de todos los tiempos de todos los y uno de los mejores peleadores de su generación de su generación entonces Golokin es el salón de la fama pero con los ojos cerrados desde el punto de vista de la personalidad desde el punto de vista de las habilidades desde el punto de vista de la pegada desde el punto de vista cualquiera yo lo único que lamento es que esta trilogía no tuvo lugar hace un par de años atrás de verdad que lamento eso profundamente pero bueno ya está aquí ya no vale la pena lamentarse por lo que pudo haber sido no fue sino disfrutar este momento y esperar como dice Jonathan Vance esperar como dice Vance que pueda llegar Golokin en la mejor forma posible todos saben que Jonathan Vance fue el hombre que dirigió la carrera en los últimos tiempos de Vladimir Clisco así que 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 vamos a ver que pasa oye yo te noto antes de meternos en UFC yo te noto muy 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 caneleado muy caneleado para esta pelea es que yo vi ciertas cosas también más allá del triunfo más allá del triunfo de Canelo contra Murata vi que la defensa de Golokin ya no estaba ahí vi que que Murata logró llegar bastante al cuerpo de de Golokin y y es diferente la pegada de Murata a la pegada de Canelo creo que es diferente no sé al final es Golokin y resolvió con el poder y al final Golokin del quinto ramo en adelante apretó el acelerador quizá puede hacer que Golokin apriete el acelerador y logre encontrar un 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 motor superior en algún momento de la pelea me pregunto también cuánto por ejemplo va a esperar Golokin para encontrar ese motor superior y una vez que lo encuentre podrá mantenerlo contra Canelo porque Canelo pienso yo que desde el principio va a venir a probar que es lo que trae Genada y Golokin creo que va a ser más proactivo Canelo que Golokin que Golokin va a estar un poquito más al contragolpe ahora porque eso fue lo que vi contra contra Ryota Murata hay tantos escenarios que pueden pasar pero en cualquier escenario no sé Golokin en su mejor momento no pudo estremecer a Canelo yo no creo que Golokin ahora pueda hacerlo ahora Canelo tampoco estremeció a Golokin me lo puso mal yo no de acuerdo como para para que pensemos que pero estamos por ahí me estás diciendo que te amadorciaste no no pero estamos de acuerdo estamos de acuerdo que esta versión de Canelo es superior a aquella versión de Canelo de Golokin y esta versión de Golokin muy superior muy superior en eso estamos de acuerdo pero a la misma vez yo tengo dudas de si Canelo está al 100% en esto yo no sé si aprendió la lección con B-Bol yo no sé si está jugando mucho gol yo no sé si está en otras cosas que no es el que no sea en el boxeo y que le pueda pasar factura a Canelo que creo que debe ganarle a Golokin bien debe ganarle bien pero yo también tengo dudas de dónde está la cabeza y el físico de Canelo Jorge Ebro no yo entiendo eso ya hablábamos en el primer segmento del tema del odio y otras cosas pero yo o sea sería un error que Rafa no tanto de Canelo como de Reynoso sino decirle oye ya basta de ir a TNC basta de entrevistas vamos a cerrar las puertas de Ignacio vamos a concentrarnos en esto vamos a ver los videos y vamos a ver qué podemos hacer eso es lo que tiene que hacer Reynoso y quitar toda esa ese entourage de negatividad si se quiere para mirar con claridad qué es lo que trae Gnady Golokin porque eso sí si no van 100% concentrados yo creo que a pesar de los 40 años Golokin tiene todavía herramientas para hacer su fría cambio Gnady Golokin Gnady Golokin